¡Wow! ¿Tú de verdad eres? ¿Hola? Vaya, jamás esperé encontrar un humano por aquí, porque si eres humano, bueno, te ves como humano. Ah, sí, definitivamente no pareces de por aquí. Ah, oh, disculpa, disculpa. No ha sido mi intención ser intrusiva ni grosera, esto no es propio de mí, ni nada por el estilo. Es que... estoy emocionada. ¿De dónde vienes? Oh, pobrecito, has de estar perdido. Me recuerdas un poco a mí. ¿Qué, dónde estás? Pues, bienvenido al reino champiñón, el reino en el que yo gobierno. Mucho gusto, soy la princesa Peach. Así es. Es un placer conocerte, humano. Oh, dime, ¿cómo te llamas? Oh, qué lindo nombre tienes. Me intriga, porque... No esperaba que llegaras... O, bueno, no esperaba que llegara ningún otro humano, la verdad. Me emociona hasta cierto sentido. Por supuesto que sí. Nunca me lo habría esperado. Pero... Aún así, ¿sabes qué? Es agradable la idea. Bueno, también no seré el único humano que está pisando esta tierra, o que ha pisado esta tierra jamás. La verdad es que no recuerdo mucho. Pero antes de que tú llegaras, yo era la única humana por aquí. Uno de mis Toads se encontró inconsciente y me avisó. Así que vine a verte. Y sin duda... Sin duda eres un humano. Así que no me extraña para nada. ¿De dónde vienes? Cuéntame algo de ti, estoy muy emocionada. Ah... Disculpa, disculpa. Pero sí, cuéntame. Debes estar perdido y angustiado. ¿No? Oh, ya veo. Mira, ven. Caminemos, déjame llevarte a otro lugar. Estas cosas no pueden enviarse así a la intemperie. Ven, camina conmigo. Entonces, dime... ¿Quién eres? Digo, ya me dijiste tu nombre. Pero... Cuéntame un poco más de ti. ¿Qué estabas haciendo? Oh... ¿No recuerdas? No puedes recordar qué hacías antes de llegar aquí. Ya veo. Pobre de ti, debes de estar muy confundido. ¿Venías con alguien? O... Oh... Oh... Entiendo. ¿Tu hermano estaba contigo, acaso? Entiendo. No, no te preocupes. No te alteres. Te ayudaré a buscarlo. Por supuesto. No te preocupes. Yo te ayudaré. No te preocupes. Bueno... Oh, claro. No te preocupes por eso. Claro, claro que no. Mira... Sé que en estos momentos has de estar confundido y preocupándote por muchas cosas. Pero... ¿En serio no tienes nada de qué preocuparte? Sí. Voy a ayudarte. Y sé que todo se ve extraño y diferente de lo que estás acostumbrado. Después de todo, vienes de otro mundo. Pero... Pero... Ajá. No te preocupes. Te prometo que puedes confiar en mí. Así es. Um... Sí, exacto. Yo tampoco nací precisamente aquí. No, para nada. Bueno, tampoco sé de dónde vengo. Llegué aquí cuando era muy, muy pequeña. Esta gente me cuidó y me hizo su princesa. Me cuidaron, me entrenaron, se los debo. Y yo me comprometí a protegerlos. Y todo lo que esté en mi tierra, después de todo, eso es lo que hace una princesa, ¿no? Por supuesto que sí. ¿O no lo crees? Bueno, no sé qué concepto tengas tú. No conozco tu mundo. Pero se escucha interesante. Es un gran universo. Un gran universo. Con muchos mundos alrededor. Me pregunto si... Ajá. Sí, yo también lo creo. Me pregunto qué tan real será. ¿Y hay más humanos ahí? ¿Oh, en serio? ¿Todos? Caminando por las calles. ¡Wow! Debe ser muy... Diferente. ¡Qué emoción! Ojalá algún día pueda visitar tu mundo. Pero qué cosas dices. Entonces, si visito tu mundo algún día, ¿serás mi guía? Oh, vaya. Me halagas. Por supuesto que también es un honor mostrarte todo este mundo. ¿Qué pasa? ¿Por qué de repente tienes esa cara? Ah, vale. Entiendo. Entiendo. Estás preocupado por tu hermano. No te preocupes. Te ayudaré a buscarlo. No debe estar muy lejos. Y aunque lo esté, no te preocupes. Te ayudaré a ser... Fuerte y a poder encontrarlos. Digo, no es que tengamos mucho tiempo. Pero si debo meterme en problemas por un chico humano, por supuesto que lo haré. Bueno, soy un poco temeraria. Pero... Siempre me lo han dicho. Suelo correr un poco de riesgo por mi curiosidad. Y a veces también me meto yo sola en problemas. Pero... ¿Qué puedo decir? Creo que soy una gran aventurera. Además de una princesa. Sí, sí. Sé que esa temerialidad no es típica. Pero... Aún así... Me hace muy feliz poder ayudar a otro humano. Y conocerlo también. No lo sé. Simplemente verte... Me hace pensar que es... Maravilloso. Me hace pensar en todos los mundos que nos rodean. Me hace pensar en que tal vez... Tal vez yo venga del mundo en que tú vienes. Sí. Digo, crecí aquí. Y estoy acostumbrada a este mundo y no lo dejaría por nada. Nunca, pero... Pero aún así... Aún así me gustaría poder explorar el tuyo. Y tal vez otros mundos. Bueno, creo que mi curiosidad es parte de mi encanto. O eso es lo que dicen mis Toads. No te preocupes. Todos cuentan conmigo. Pero no me siento presionada para nada. Yo misma me... Dije que los protegería. Y ahora que estás aquí, te protegeré a ti también. Por supuesto. Y a cambio, podrías contarme más sobre ti. Cuéntame todo sobre ti. Sobre tu familia. Sobre ese hermano que estás buscando. Podría haberse metido en cualquier problema. Pero no te preocupes. Te prometo que te ayudaré a encontrarlo. Y a rescatarlo en caso de que se haya metido en problemas. ¿Tú no tienes de qué preocuparte? Por supuesto que sí. En este mundo hay cosas maravillosas. Espero te gusten los hongos. ¿Eh? ¿Por qué? Ah, bueno. Como puedes ver, hay muchos hongos aquí. Muchísimos, muchísimos. Y... Bueno. También hay unos cuantos hongos que te ayudarán. Te harán ser más ágil y a brincar más alto. Así es. También... Tenemos flores que nos ayudan a controlar el fuego y el hielo. Sí. Generar fuego y hielo de nuestras manos y lanzarlos para atacar. ¿Te lo imaginas? ¿Tienen algo así en tu mundo? ¿No? Oh. Oh, pero se lo han imaginado. Bueno. No está tan lejos de la realidad. Jejeje. Bueno. Por lo menos aquí. Todo te parece maravilloso, ¿verdad? Sí. Todo aquí es hermoso. Por eso me dije que lo protegería. Y ahora que tú estás aquí, ¿a ti también? Jejeje. No lo dudes. Bueno... Estoy acostumbrada a todo este mundo. Por cierto, trato de no meterte mucho en problemas. Digamos que si te golpean, perderías cierto poder. Pero no te preocupes. Aunque las leyes de este mundo sean diferentes a las que estás acostumbradas, no tardarás en acostumbrarte. Tal vez te guste. Tal vez te quieres vivir aquí para siempre como yo lo hice. ¿Te gustaría eso? A mí... Bueno... Jejeje. Tal vez sí me gustaría. Pero por ahora, vamos a enfocarnos en lo que es importante. Tenemos que asegurarme de que te familiarices con... Bueno... Este mundo. Tienes que acostumbrarte rápido. Para poder encontrar a tu hermano. Y... Tal vez luego... Decidan si quieren volver a su mundo o... O tal vez quedarse. Lo que tú prefieras. Tampoco es que pueda obligarte a quedarte, pero... Me gustaría que te quedaras. Digo... Como puedes ver... Soy la única humana aquí. Y no me malentiendas. Amo este mundo, pero... Sí me gusta la idea de que otro humano... O otros humanos... También vengan aquí. No lo sé. De alguna manera me hace... Muy feliz y me atrae la idea. Sobre todo... Tú. A pesar de que eres... Algo bajito. Ok, es broma. Es broma. No he querido sobrepasarme. Pero bueno. Démonos prisa. Yo personalmente te enseñaré cómo usar estos poderes. Y te prometo. Por mi palabra. Que encontraremos y rescataremos a tu hermano. Donde sea que esté. Sí. Vamos, vamos, chico. Date prisa. Hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. No. Gracias. No.